Una mujer que ama a Dios es digna de alabanza. Bienvenida a un nuevo video. ¿Cómo estás? Que el Padre bendiga tu vida. Hoy vamos a leer, a aprender, a desmenuzar, escudriñar la palabra de Dios para que sepas qué significa ser una mujer que ama a Dios y por consecuencia de su amor a Dios va a ser alabada, va a ser reconocida. La obra que haces con tus manos cuando amas a Dios no queda en vano. Hay repercusión, hay efecto porque en consecuencia de amar a Dios, tu gente, tu entorno te va a considerar y Dios te dice que eres digna de ser alabada. Por eso quiero que te vayas conmigo, por favor, al proverbio 31, versículo 10. Sí, vamos a hablar de la mujer virtuosa que la palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos ser. Pero no te pongas triste, quizás creas no dar la talla para ser esta mujer que la palabra de Dios nos dice ser, nos demanda ser, nos anima a alcanzar esa estatura, ese ejemplo de mujer virtuosa que dice la palabra. Pero vamos a empezar, amén. Proverbios 31, versículo 10. Dice este proverbio, elogio de la mujer virtuosa. O sea que Dios te elogia, Dios te reconoce, Dios te exalta, Dios te alaba cuando llegas a ser esta mujer virtuosa que la palabra de Dios nos demanda. Pero vamos a ver el significado de lo que significa ser virtuosa, amén. Virtuosa quiere decir que tiene virtudes. En este caso se refiere a una mujer que tiene aspectos buenos, edificantes, pero que son diferentes de los talentos naturales. Es algo que tú adquieres, no es algo con lo que naces. Una mujer virtuosa es una persona que copia actitudes y las adopta para la bendición de su vida. Por eso, una mujer virtuosa es una mujer que teme a Dios, una mujer que ama a Dios. Y quiero que en estas características que te voy a nombrar puedas descubrir en cuál de ellas estás. Quizás te falta manejar en tu vida espiritual alguna de estas características que vamos a conocer, pero vamos a entrar de lleno a la palabra. Así que recibe de Dios, porque si hasta el día de hoy no sabes si amas a Dios o eres la mujer virtuosa que la palabra de Dios dice, lo vas a conocer. Versículo 1 del Proverbio 31.10, perdón, versículo 10. ¿Mujer virtuosa quién la hallará? Es una pregunta en este proverbio. ¿Quién encontrará? ¿Será que es difícil encontrar una mujer virtuosa? Dice la palabra. ¿Quién la hallará? Porque si la hallan, será considerada su estima, su valor, dice, porque su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Quizás en el mundo, sí, no conocíamos a Cristo, no habíamos adquirido las virtudes que nos da caminar en rectitud, en bondad, en piedad, en obediencia delante de Dios. Y el mundo te dijo que no eras esto, que no valías, que no servías. En Cristo tu valor radica en las virtudes que Dios nos demanda que tengamos delante de Él, que caminemos en obediencia amándolo. Una mujer que ama a Dios es digna de ser alabada. ¿Tú crees que para Dios, nosotras, cuando nos separamos para Él, renunciamos al mundo, morimos a nuestra carne, a nuestros deseos naturales, a eso que tú tanto quieres que se cumpla en tu vida, pero que sabes en el fondo que te puede alejar de Dios, pero por amor a Dios, renuncias, Él te va a alabar y va a ser visto por muchas personas. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Es difícil hallar una mujer virtuosa? La palabra del Señor nos dice, porque su estima, valor, lo que vale esta mujer, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Tu valor en Cristo, tu identidad como hija de Dios es valioso. Quizás antes no te había dicho nadie cuánto valías. Ven a Proverbios 31, versículo 10. Vales mucho más que las piedras preciosas. Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado. O sea, es la ayuda idónea que la palabra de Dios dice. Y no carecerá de ganancias. O sea, no faltará el pan sobre tu mesa. No habrá escasez cuando tomas las actitudes de ser una mujer virtuosa para Dios, obediente a su palabra, digna. Una mujer que se separa para Dios, que camina en obediencia, santidad, que le entrega su corazón a Dios. Porque amar a Dios es entregarle tu corazón. Tus deseos personales, renunciar a tu yo. Pero dice la palabra que el corazón de tu esposo, si eres casada, estará confiado en ti y podrá confiar en ti cuando eres la mujer virtuosa. Dice versículo 12. Le dará ella bien y no mal. Todos los días de su vida seremos. No la necia que es carcoma para los huesos, sino la sabia que edifica la casa. Versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer que sabe desarrollarse. Quizás no eres una mujer que esté en casa, no eres una ama de casa, pero sabes hacer tu billetito afuera trabajando, emprendedora. Entonces, haces lo que dice el versículo 3. Buscas lana y fino y con voluntad trabajas con tus manos. Versículo 14. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. La mujer tiene aptitudes, tiene cosas especiales. Dios nos hizo con un gran amor. Somos el sello de la creación. Y nos hizo con la capacidad de poder conseguir y traer el pan sobre la mesa, de buscar de donde no hay. Las mujeres resolvemos todo el tiempo. Las mujeres no nos quedamos de brazos cruzados. Resolvemos. Estamos llamadas a ser la ayuda idónea, las madres protectoras de un hijo, de un esposo, levantarlo en oración. Por eso dice aquí. Es como una nave de un mercader que trae mercadería y trae su pan de lejos. Versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. O sea, no solamente te vas a acordar de tu gente, de tu mesa, de tu familia, sino que bendices la vida de aquellos colaboradores de tu hogar. Versículo 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. O sea, inviertes en el reino de los cielos. Una mujer virtuosa, es una mujer guiada por la palabra de Dios. Acá no encajas, si vas a encajar. Tranquila. Dios te está preparando. Seguimos. Versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Versículo 18. Ve que va bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. No vamos a andar en oscuridad. No vamos a andar en tinieblas. Y sabes manejar tu negocio. Quizás me digas, no hermana, no lo sé. Pues por fe, amada de Dios, por fe. Ven a esta palabra y dice, Señor, quiero ser esa mujer virtuosa que tu palabra me dice. Quiero ser esa mujer digna de ser alabada porque te amo. No, si amas a Dios, tienes que entrar a tallar en estas características. Tú eres una mujer luchona, guerrera, trabajadora, madre soltera, que saca adelante a sus hijos, pero guiada por Dios. Olvídate. Dios te va a alabar y te va a bendecir porque lo amas y cumples las virtudes de una mujer que encaja en el perfil de Dios. Amén. Versículo 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. O sea, trabaja. Es trabajadora. Ahora, versículo 20. Alarga su mano al pobre. O sea, bendices la vida de aquellos que no lo tienes. Compartes tu pan. Compartes lo que poco o mucho que puedas tener. Y extiende sus manos al menesteroso. No solamente es caminar en santidad, obediencia, amor a Dios. Es dar muestras, dar frutos de tu amor a Dios. ¿Hace cuánto no le tiendes la mano a alguien? ¿Hace cuánto no bendices la vida de alguien con un plato de comida? Da su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Dios te va a bendecir. Sé como esa viuda que bendijo al hombre de Dios a Elías y nunca le faltó la comida en su mesa. Versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea, no tiene temor del frío, porque ha cubierto, ha protegido a su familia de ropas dobles. O sea, que no tienes temor de la acechanza del diablo, porque tu familia está revestida por medio de tu oración, protegida. Versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Andas bien delante de Dios. Tu identidad como hija de Dios, nadie te la cambia. No te crees el cuento de otros. Te crees lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hay un texto bíblico que dice que la esposa encorona al esposo. Tú, siendo la mujer virtuosa, que la palabra de Dios dice lo honras a tu esposo, lo encoronas, lo vuelves un rey para aquellas que se congregan y están bajo los caminos de Dios. Y si no, pues ora, clama a Dios y tu esposo es inconverso, lo vas a coronar cuando permitas que a través de un encuentro con el Espíritu Santo, por medio de tu oración, de tu clamor, de tu ayuno, Dios toque la vida de tu esposo y puedas encoronarlo. Hay un texto que dice aquí, su marido es conocido en las puertas. Versículo 23. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. O sea, la ayuda idónea es esencial. Dios nos creó para eso. Si eres soltera, es otra cosa. Dedica tu tiempo a servirle a Dios porque tienes tiempo para hacerlo. Las casadas, a veces tenemos que tener a los hijos, al esposo, la familia, pero nunca hay pretexto para dejar de servirle a Dios. Pero seguimos. Versículo 24. Hace telas y vende y da cintas al mercadero. O sea, te las arreglas, mujer. Eres virtuosa, has adquirido las actitudes que dice la palabra de Dios, te las buscas, te recurseas. Hay madres solteras escuchando esta enseñanza. Si amas a Dios, tú encajas en este perfil porque tú te las buscas. Claro que todo lo haces encomendándote a Dios, pero nunca dejas que tus hijos pasen hambre porque resuelves, sabes traer. Si eres una esposa que tiene una cabeza en su familia, el esposo, el pastor de su casa, pues honras a tu esposo, lo encoronas, amén. Pero seguimos. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Se las busca. Versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Hermoso, una mujer que ama a Dios es digna de todo esto. Dice, fuerza y honor son su vestidura, tu identidad, quien eres delante de Dios y se ríe de lo porvenir. Señor, lo que venga, Padre, lo acepto. Aquello que viene a mí lo recibo, Señor. Me río de lo que va a venir porque sé que tú, Señor, llevas mi vida. Porque sé que tú me amas y yo te amo y, por tanto, tu palabra dice que tú me vas a bendecir y soy digna de ser alabada. Continuamos. Así que a reírse, hermanas, de lo porvenir porque Dios está contigo. Nunca te dejó. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría. Qué importante. Y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, hablas con palabra de Dios. No actúas en tus fuerzas, no reaccionas de mala manera. Habla. Abre su boca con sabiduría. Lee tus proverbios. Este proverbio te está equipando y preparando y enseñando para ser esa mujer virtuosa que la palabra nos demanda. Y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, eres conforme a lo que Dios dice en su palabra. Versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Consideras los caminos de su casa. ¿Cómo van tus hijos? ¿Estás mirando que miran tus hijos? Una mujer virtuosa es una mujer diligente, preocupada, temerosa de Dios, que honra a Dios. ¿Estás cuidando a tus hijos que miran, que escuchan, que ven? ¿Qué hay en esa computadora? Ahora, conoce y considera los caminos de su casa. Si hay alguien bajo tu tutela, grande, chico y vive bajo tu techo, pues tú deberías estar consciente de qué hace, qué no hace, orando por esa persona porque conoces y consideras los caminos de todos aquellos de tu casa. Y no come el pan de balde, pues tú te ganas tu platita con tu esfuerzo porque Dios te ha bendecido y te ha dado aptitudes para ser una mujer que hace plata, hace dinero. Una mujer que resuelve, una mujer que logra sustentar su familia. Estás pagando los estudios de tu hijo. Dios te va a bendecir por eso. Estás supliendo y tapando el hambre de los tuyos. Quizás eres soltera. Dios te bendice y te alaba porque lo amas al hacer todo eso. Versículo 28. Se levanta, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Qué hermoso que tus hijos te digan eso. Y su marido también la alaba. Virtudes, ejemplo para otras mujeres, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Qué difícil es, según la palabra, para Dios encontrar una mujer que encaje en todo esto. Al menos algo de estas virtudes, de estas características, debemos de tener porque así le decimos a Dios te amo. Y por consecuencia eres digna, mujer, de ser alabada por un Dios vivo. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Versículo 28. Y su marido también la alaba. Las que te quejas, destruyes al esposo, pero estás siendo esta mujer virtuosa que la palabra de Dios dice, todas las características que te he dado anteriormente, lo estás siendo escudriña a tu corazón. Versículo 29. Muchas, y con estos tres me quedo, por favor reflexiona con esta palabra. Muchas mujeres hicieron el bien. Muchas. Mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Oh Espíritu Santo. Tú sobrepasas a todas que pueden haber hecho el bien, pero tú eres una mujer temerosa de Dios. Engañosa es la gracia. Versículo 30. Y vana, la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿De qué te sirve grandeza, riqueza, belleza física, hermosura que luego con el tiempo va a caer? ¿De qué te sirve? Es engañosa y es vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mujeres de Dios, en nuestro corazón debe haber amor al Creador. Y cuando tú lo amas, y quizás me vas a decir, sí hermana, yo lo amo. Gloria a Dios. Vas a ser digna de alabanza. Pero tienes que estar aquí, encajando en estas características que la palabra dice. Vana la hermosura de que te sirve grandeza, ropa fina, tener un lindo outfit, si por dentro tu corazón está dañado, herido, lastimado y solamente das eso que has recibido. Engañosa es la hermosura y gracia y la vana hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Versículo 31, y con esto cierro, mujeres, hijas de Dios, que amamos a un rey celestial, dadle del fruto de tus manos y alábenla en la puerta sus hechos. Sí, alabamos a Dios, sí, pero él nos dice que también somos dignas de toda alabanza. Cuando somos las mujeres virtuosas, que la palabra de Dios dice, alejarte del pecado, separarte del pasado, renunciar a esa vida bohemia, esa vida irresponsable, esa vida sin consecuencias, y pasas para ser una hija de Dios, esta es tu identidad. Lee Proverbios 31, del 10 al 31, esa, reconocete, encuéntrate aquí, conforme a la palabra, estas son las características de una mujer que ama a Dios. Por eso el Señor dice, ¿quién la hallará? Espero que tú seas esa mujer virtuosa, hallada en la palabra de Dios. Te leo en los comentarios, escríbeme, porque así edificamos al pueblo de Dios, y nos vemos hasta la siguiente transmisión o video, Dios mediante. Bye, bye.